Música Jesús Reina García, gobernador de Michoacán, dijo que es una especulación el hecho de que se vaya a militarizar la seguridad pública de los municipios. Eso ha surgido como una especulación, no es una información seria, lo digo con toda puntualidad, no ha habido de parte del gobierno en este momento una intención de hacerlo. Ha surgido de una especulación, una especulación que ha habido gobernando terreno, pero que en este momento no tiene ningún sustento. El gobernador contradijo las afirmaciones del propio subsecretario de Gobernación, Fernando Cano Ochoa, quien la semana pasada aseguró que llegarían militares a encabezar la seguridad en algunos municipios michoacanos. Reina García también negó que los integrantes de grupos de autodefensa se sumarían a fuerzas policiales municipales. Cualquier mexicano que cumpla con los requisitos que marcan las leyes, la normatividad y que cumpla con el procedimiento para incorporarse, los exámenes de control de confianza y un reclutamiento y una selección y una capacitación adecuada, está en condiciones de incorporarse a los cuerpos de policía. No hay dedicatoria para que nadie se incorpore ni tampoco hay un veto para que nadie no se incorpore. El gobernador Reina García regalcó que la única petición que hay para que un mando militar encabece la Dirección de Seguridad Pública es del alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, que continúan en análisis. Con información de Sandra Saenz, Informa Guasar TV.